La verdad que veo una gran alegría, una gran expectativa de cara al 27 donde la agenda que nosotros planteamos es la agenda que quieren los vecinos que nosotros estamos convencidos que podemos resolvérselos y principalmente sostener la fuente de empleo, seguir hablando de futuro para nuestros jóvenes en el interior, de tener el trabajo en el arraigo en nuestras escuelas técnicas, en nuestras escuelas agrotécnicas también la ayuda a nuestros pequeños y medianos comerciantes, nuestros pequeños y medianos productores y en la agenda de futuro tiene que incluirse muchísimo el trabajo que quieren muchísimos jóvenes de ingresar a una universidad pública, ese es el gran sueño y me parece que ese es el gran componedor social que nosotros le vamos a hablar a cada uno de nuestros jóvenes Lo más sano y enriquecedor y maduro para esta democracia que ya llevamos 30 años interrumpidos que por fin haya un debate serio Lo que nosotros hicimos es plantearlo en un lugar donde crean conveniente y se sientan cómodos todos Yo presenté una universidad pública como una de las ideas esperaremos que si hay alguna otra idea también Lo importante es que los vecinos de la provincia de Buenos Aires puedan escuchar nuestras propuestas y crean quienes somos los más capaces de resolver los problemas cotidianos de cada uno de ellos Hoy tenemos la gran posibilidad de un debate, la gran posibilidad de 30 años de democracia donde la gente vota y principalmente escucharlos escucharlos a los vecinos en la demanda que tienen cada uno de los días Ya he venido a San Martín, digo hoy me voy a quedar con las ganas porque no tengo tiempo de ir a la universidad porque la verdad que la universidad de San Martín hace un gran trabajo incorporando jóvenes y carreras que tengan que ver con la ciencia y la tecnología un ministerio de ciencia y tecnología que el gobierno nacional ha hecho con una inversión inédita Digo, festejando en estos días la repatriación del científico número mil Me parece que presentar una agenda de futuro significa invertir en educación invertir en ciencia, en tecnología y ver a estos jóvenes que tienen ganas de seguir cambiando la realidad de su distrito que con tanta pasión llevan las banderas del peronismo, del Frente para la Victoria Bueno, vamos a caminar conjuntamente con los vecinos ¡Gracias!